Pero yo he estado notando, que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada 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 Esto ya no es normal, si me hiciste te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Si te perdiste la serpiente lo engañó Esa montana ya la he probado yo